Bueno, hold on Por estar en el lugar Cantaré dos o tres zonas Cantaré dos o tres zonas Por estar en el lugar Por estar en el lugar Cantaré dos o tres zonas Cantaré dos o tres zonas Por estar en el lugar Si me llego a equivocar Me llego a que me perdone A ver si a medio cantar El pecho se me compone Por estar en el lugar Me llego a que me perdone Me llego a que me perdone Si me llego a equivocar Ay, grave dolor La fuente es que la va Ay, que si grave dolor Mi penuelo es este día Para que mañana no No pudimos hablar Ay, pero que dolor Pues mucha gente ya había Pero guardamos lugar Para cuando llegue el día ¡Epa! 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 ¡Esa señora! Señoras Señores no sé cantar Porque fui criado en el monte Porque fui criada en el monte Señores, no sé cantar Señores, no sé cantar Porque fui creado en el monte Porque fui creado en el monte Señores, no sé cantar A mí me enseñó a gorjear La calandria y el sensonte La calandria y el sensonte Y el pájaro cardenal A mí me enseñó a gorjear La calandria y el sensonte La calandria y el sensonte Y el pájaro cardenal Que sí, que sí, que no, que no Y dignos, cielos, te ruego Que sí, que no, que no Permiso para cantar Mañana sí, mañana no Espera encima y luego, luego Allá salió corazón Y empiezo por saludar Empiezo por saludar Agua, tierra, viento y fuego Gracias zapateado Adiós luna poderosa Ya me voy a despedir Ya me voy a despedir Adiós luna poderosa Adiós luna poderosa Ya me voy a despedir Ya me voy a despedir Adiós luna poderosa Solo me queda una cosa Que te quisiera decir Que te ves más primorosa Que una mañana de abril Solo me queda una cosa Que te quisiera decir Que eres ya más primorosa Que una mañana de abril Gravé dolor, gravé dolor Verdad que sí, verdad que no Ay, quien te la dio Por esta calle me voy Ay, a ver, a ver Y por la otra doy la vuelta Por la otra calle me voy A ver si puedo cortar su vida Y por la otra doy la vuelta La gardenia de tu vuelta No seas ingrata conmigo Negra, déjame la puerta abierta ¡Viva, viva, 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 v ¡Hola!